¿La campaña del gobierno? Por supuesto que no. Por supuesto que no. A ver, yo me atrevería a decir mirándolo desde un punto de vista muy publicitario y de cómo llegan las comunicaciones a las masas y de la forma en que ellos hicieron llegar este mensaje a través de un, entre comillas, inocente engaño farandulero. De partida yo creo que no le hace daño al tema, pero no aporta ni el más mínimo grano de arena. Primero, me parece que se pasaron de listo. Esto es absolutamente pueril y absurdo. Es como decir, me coloco rojo de rabia con el tema del abuso infantil y sale todo pintado rojo. Es como, perdón la palabra, es como hueón, es como, es literal, es absurdo y además es un distractor. Porque de partida, ¿saben qué? Yo que obviamente, y por supuesto a todos los que estamos acá, que no podemos estar más en contra de la violencia familiar de la mujer, yo miro eso y digo, ¿qué me importa que él, que lo quiero mucho, digamos, le empelote que esto le molesta? O sea, todo nos molesta, no aporta nada, no dice nada. O sea, en cambio, si por ejemplo, si tuviera que hacer un aporte yo publicitario, si saliera Diana Boloco y dijera, yo de día, digamos, tengo una cara llena de risa, pero nadie sabe lo que pasa en la noche, digamos, y sale así llena de moretones, y uno dice, wow, a veces uno ve personas sonrientes que con maquillaje y ahí la gente, uno dice, es verdad, yo tengo a mi vecina que le pasa a eso, yo te conozco, reconoce una realidad. Y ahí el público se daría cuenta que ella se está prestando por un ejercicio y no pensaría que efectivamente a ella en la noche su marido le pega. No, porque está en una ficha, obviamente, y sigue normalmente. O sea, también podría ser un riesgo, pero es algo, es polisémico. Pero es mejor correr ese riesgo. Es mejor correr ese riesgo. Además que a mí me parece más un distractor, o sea, tratando de demostrar su buen estado atlético, Cristian Sánchez, junto a un señor que finalmente... A lo mejor la fotografía no es la adecuada, pero yo no estoy de acuerdo contigo y yo creo que efectivamente es una campaña importante. Siento que, al igual que lo que decía Carmen López Arroyo... El tema es importante, no la campaña. De alguna manera esto de que Francisco Saavedra se haya prestado para hacer este juego a través de Twitter y anunciar que venían unas fotografías, que estaban vendiendo una foto íntima... Y eso es peor, porque además eso también es un tema grave y no se debería jugar con que la gente filtre fotos. Sí, está bien, es un tema grave que no se debería jugar, pero creó un cierto morbo, creó una cierta expectación que finalmente cuando se divulga esta foto... Una expectación que decepciona, porque después cuando sale, dice, ah, era eso, ahí que fome. Pero no pone nuevamente en el tapete la violencia contra la mujer. Sí, sí. Si lo pone y finalmente cualquier tipo de campaña... Estamos hablando de lo malo y bueno que es, estamos hablando del tongo de que ellos habían dicho. ¿Y tú crees que pasa en el segundo plano? El tema de la mujer no se toca. Salfa, ¿tú crees que pasa en el segundo plano? Aquí quedó en el cuarto lugar. ¿Sabes que yo tampoco estoy de acuerdo? Yo creo que en verdad a lo mejor la campaña no es buena. Puede ser que no sea buena la campaña, pero sí se toca el tema y se llega a lo que realmente se quiere hablar. Ya, pero nadie está hablando de... Quiero contarle algo, espera, quiero contarle algo bien chiquitito. Quiero contarle algo en la PDI por un tema y era tema que Diana Coloco y Cristian Sánchez... Habían una foto filtrada y que no sé. En la PDI también se lo compraron. En la PDI, o sea, fue comentario. Por eso, de eso se habla. Hay unas fotos que estaban ahí, no sé qué, estuvo Cristian Sánchez acá, no sé si en esa misma que estuve yo, pero había estado... Sí, pero la afectación por la foto íntima. Claro, había un cierto... Pero ¿cómo Cristian Sánchez? Era una expectación de algo que al final no existía. Sí, pero claramente cuando sale, detona en esto que vemos hoy día, esta fotografía, tú decís, a lo mejor pasa lo que dice Salfaz y las fotos, no sé, ni siquiera un pelón entero, tampoco es tan atractivo. Y yo diría que se sigue hablando, pero se habla del tongo y se habla, digamos, si fuera la campaña no, pero no de la mujer. Lo que busca, o sea, si es que el CERNAM, y lo digo con mucha responsabilidad, si el CERNAM lo que busca es que se hable de la violencia contra la mujer, estamos podridos. ¿Por qué? Porque no puede ser ese el objetivo del CERNAM. El objetivo del CERNAM es que los femicidios en Chile bajen. Y lamentablemente, la única manera que tenemos de medir que si esta campaña es exitosa o no, es que cuando partió la campaña, hasta cuando termina la campaña, que habitualmente las campañas se van diluyendo, porque no te dicen el 15 de octubre partió la campaña, sí, pero no te dicen que el 25 de diciembre la campaña termina, porque eso no pasa. Se diluye, entonces la única manera, porque no existe otra, de ver si es que efectivamente la campaña resultó, es ver cuánto fue el número de femicidios en el día 1 y el día 7. ¿Y cómo haránlo con el año anterior? Comprándote, comprando tu argumento, o comprando tu argumento, es cuánto se habló cuando partió la campaña de la violencia contra la mujer y cuánto se habló al último día. O sea, en la única forma. Y en este caso, no se va a hablar ni siquiera desde la partida, simplemente es decir, cuando la persona, y esto te lo pregunto, que en este momento golpea a su mujer, y está viendo ahora en la casa y mira esto, dice, uy, a la pelota a la Diana, y aquí está, que le peguen a la mujer, ya no, la pega el mano. No, claro, la campaña no va a ir, yo creo que la campaña va a prevenir, no va para la persona que va a prevenir, es que las campañas no sean así, deberás hacer un llamado a los vecinos, a los que saben y no hacen nada, y un largo etcétera. Pero más allá de eso, yo creo que lo que pretendía esta fotografía era hacer un llamado a atención, el ver a Cristian y a Diana Boloco sin ropa, en pelota, pero un concepto que lamentablemente, y ahí te encuentro razón, ha sido muy utilizado en la publicidad, incluso acuérdense que nosotros hace dos años paseamos todos en pelota en este canal con la promoción de invierno, verano, no me acuerdo. Entonces, ver desnudo ya no es novedad. Estar desnudo no tiene que ver con el tema, solamente está relacionado con el término men pelota que es chileno, que es de una literalidad que te aleja del tema. Si analizamos la foto, son contenido y la foto, en términos de la foto, no me gusta, porque él está arriba de ella y la está tomando encima, ¿me entiendes? Entonces no es unidad de igualdad, sino que es una idea de dominancia, de el hombre o la mujer. No hay protección, porque somos iguales. Debería estar, hay un concepto que se llama la unión de opuestos. Ahora yo creo que... Un concepto mítico, que por ejemplo en el Voyager, en esta sonda, se mostraba el hombre y la mujer están al lado desnudos, al lado uno, al lado del otro, no uno arriba del otro. Entonces en términos como de imagen, de símbolo, no me gusta. Yo creo que no lo pensaron tan ahí, pensaron en tapar ciertas partes de cada uno. Es que ese es el problema, no lo pensaron mucho. No lo pensaron. Claro. No fue tan pensando. Entonces ahora, en términos de la campaña, los hombres maltratadores acá en Chile son prevalentes, que miden hacia las mujeres o que detestan a las mujeres y por eso utilizan tantos adjetivos negativos respecto a ellas. Las descalifican y denotan. Las descalifican. Entonces es importante. Pero obviamente, como dice Juan Andrés, quizás la forma tuvo algunos errores. Importante. Están muchos distractores. Sí, están muchos distractores. Pero finalmente estamos hablando de esto. O sea, finalmente te guste o no si entiendes que se efectiva la campaña. No estamos hablando de lo mal de la campaña. Yo creo que ahí está el punto. Estamos hablando si está Huatón o no, Cristian Sánchez. Estamos hablando de eso porque está más delgado que nunca. A lo mejor lo que voy a decir es aún más políticamente incorrecto. Pero a mí me molesta, y lo digo con todas sus letras, que las autoridades de gobierno, y lo sé porque me lo han dicho en off y en on, no les gusta la farándula. Y cuando digo farándula, ellos establecen farándula a todos los que trabajamos en televisión. ¿Ok? Perdón. Y no era como para la discriminación y la luna. Por eso digo, y utilizan siempre... ¡Ay! ¡Digo, digo! ¡Muy bien! ¡Digo, digo! ¡Por tanto de pie! ¡Muy bien! Rosa Espinoza. Utilizan justamente a los personajes que ellos denostan, insisto, públicas y primadamente, para llamar la atención. Porque, perdónenme, acá lo que se logró, como dice la Julia, sí, se está hablando. Pero se está hablando de las fotos, no se está hablando de la campaña con Chávez. No, se está hablando de las fotos. No estamos hablando de las fotos, no estamos hablando si Cristian Sánchez sale bien o Diana Boloco sale mal. Pero del mecanismo estamos hablando actualmente de... ¿De eso todo lo que pasa? ¿El mecanismo de cómo se llegó? No, yo creo que va mucho más. Estamos hablando de bueno o mal en la foto, no del tema de la mujer. Claro, que no es concordante la foto o el mensaje. ¿Se acuerdan de la campaña que protagonizó hace algún tiempo Jordi Castel? Sí. De la violencia contra la mujer que levantó mucho revuelo. Maricones que le pegó a una mujer. Ese era el eslogan de la campaña. Y muchos se enojaron, dijeron que había utilizado una mala palabra, que Jordi, que por qué Jordi. O sea, finalmente... Pero están haciendo la misma línea de trabajo que es decir, oye, el maricón pegó a la mujer, ya, traigamos a alguien que es homosexual. Son literales, son... Es ridículo. Yo no lo veo tan ridículo. Son campañas que al final llaman la atención. Y que eso es lo que busca el CERNAMP, llamar la atención. Y no es una forma así súper como cotidiana, común, coloquial, cual sea el concepto para definirlo, de utilizar, por ejemplo, el maricón, que se asocia a un homosexual. Entonces, ¿qué más práctico que decir maricón? Y llevarlo al maricón en el que le ve a una mujer. Ahora, me empelota, claro, me empelota, me molesta, me carga, no lo soporto. Porque una actividad es una acción, no es un tratamiento, pero no está en relación con el cuerpo, es una asociación que es súper fácil de entender. Pero es mala. Pero perdón, es mala. Fíjate que en Estados Unidos se prohíben las campañas de decirle, así como, los que usan drogas son unos infelices. En vez dicen, los ganadores no usan drogas. Por ejemplo, es decirle, soy maritún, le pegas a tu mujer, tú soy un maricón. Ya, están atacando a la persona que claramente tiene un problema. Aquí se usó el argumento. Y se roja. La próxima, ¿y sabés cuál va a ser la campaña de esto? Me carga que le pegan a la mujer. Y va a ser un contorno cargando a camión. Pero Salpati, si aquí ya se usó el argumento que tú estás planteando. Aquí hubo una campaña donde había, donde eran dos piezas o eran dos casas que estaban colindando, que solo se separaban con un muro. Y efectivamente, casas paradas. Y efectivamente, existía violencia intrafamiliar en una y al otro lado lo ponía más fuerte. Eso es una campaña que tú estás diciendo que eso es un impacto. Pero el índice de lo que debería conversarse no se comenta. Porque la forma y el mecanismo todavía no se mejora. La ley todavía no se mejora. Solamente los datos de Cernam son solo estadísticos y eso es la realidad. Eso es.